Estamos organizando para el próximo 7 de octubre, domingo que viene, a partir de las 10 y media de la mañana, nuestro primer festival folclórico, celebrando también los 24 años de la institución. Este año nos largamos a hacer algo diferente, así que lo que más esperamos es el apoyo de la gente. Tenemos 10 escuelas invitadas, 3 grupos de música, de canto. Así que bueno, con toda la expectativa puesta, al próximo domingo. Muchos años que se viene trabajando en esta institución. Vemos gente joven que seguramente se ha incorporado ahora últimamente. Sí, sí, sí. Bueno, el grupo de baile susitió toda la vida en el Cencerro, no tuvo continuidad. Bueno, ya hace dos años que venimos con una continuidad muy linda. Se ha agregado gente, gente que viene a aprender. Y bueno, también desde ya a la gente que le gusta esto, pueden venir los días lunes, los días miércoles tenemos ensayos. Y bueno, tratamos de, al que le gusta, que venga, que disfrute, se lleve un buen momento. Y bueno, después cada uno decide si continúa o no. Vemos chicos, vemos gente de todas las edades. Sí, 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 sí. Tenemos el grupo de chiquitos, hay desde 5 años en adelante que ya bailan. Y bueno, es hermoso ver a los chicos bailar. Y bueno, tenemos gente grande, tenemos gente de 50 años también bailando arriba del escenario. Gente que hace dos meses que está bailando y que realmente ya se luce arriba del escenario. Y eso también es algo muy lindo porque la gente lo hace con sentimiento. Exacto. Un poco esta iniciativa de hacer este encuentro surge de, bueno, tener este grupo de baile, poder compartir con otros lo que saben hacer. Sí, exactamente. El sábado pasado estuvimos en un festival en San Carlos Norte. Y eso es lo que está bueno, compartir. Porque uno acá viene a relajarse de la semana, a divertirse, a hacer lo que a uno le gusta. Entonces está bueno compartir con la gente que hace lo mismo. Se fue perdiendo un poco todo, pero últimamente es como que se está reactivando bastante. Y eso es lo lindo. Uno hizo muchos beneficios, se está moviendo para hacer los trajes nuevos. Entonces la idea es lucirlo en nuestra casa, con nuestros amigos. Y eso, hacer lo que uno ama y seguir con todo esto, incentivar a los más chicos, a los más grandes también. Disfrutarlo. Exacto. ¿Cómo se va a desarrollar esa jornada del 7 desde sus comienzos hasta el cierre? Bien. A las 10 y media de la mañana es el acto central, aclarando que es entrada gratis. Vamos a tener el servicio de buffet de acá. Y desde ahí hasta el atardecer, cierran los chicos de Cantares de Hoy, para darle un cierre musical para todo aquel que quiera bailar. Y bueno, venir, te podés traer el mate, el sillón. Es venir a ver folclore y acompañarnos y a pasar un lindo domingo en familia. ¿Ya tienen confirmados grupos de otras localidades? Sí, sí. Viene un grupo de Cantares de Hoy, que son los chicos de Sauce Viejo, que han estado en Prescosquine, un grupo que anda muy bien. De San Carlos también tenemos un artista muy conocido, que va a ser sorpresa. Y bueno, tenemos también artistas de Santo Tomé, invitados, que son chicos que andan muy bien en esa zona. Y bueno, nos van a venir a dar una mano para acá con lo nuestro. Seguro. Bueno, primera edición, pero seguro ustedes están pensando en seguir sosteniendo esta iniciativa. Sí, la idea es que desde esta primera no se corte. Tener todos los años, siempre la misma fecha, para seguir que vaya creciendo. Y este año, por ser el primer, uno se arriesga y apostás a lo seguro. Pero, viste, tenemos escuelas de Sauce, de Santa Clara, de San Agustín, de Santo Tomé. Dos escuelas de chicos especiales. Así que la idea es, viste, seguir con todo esto y que esta sea la primera de muchas. Exactamente. Bueno, reiteramos entonces un poco el horario, el día en que se va a realizar la convocatoria y el lugar. Que sabemos que esta institución en San Carlos es una institución que lleva muchos años y que ya marca un sello, ¿no?, en nuestra comunidad. Sí, gracias a Dios tenemos justamente el nombre que nos respalda y la institución que nos apoya un montón. Porque esto fue medio una locura al principio, pero los tenemos a ellos que nos apoyan y nos siguen en todo esto. Así que sí, vamos a arrancar 10 y media con el acto central, con autoridades. Y a las 12, 12 y media ya está programado el arranque de todos los números musicales. Bueno, toda la comunidad de San Carlos y de la zona invitada. Sí, por supuesto, desde ya están todos invitados. El domingo va a ser un encuentro familiar, así que a todo aquel que le guste, está invitado a concurrir al Sancerro, entrada libre y gratuita.